Vale, segundo vídeo ¿Se está escuchando Frozen de fondo? Recordad que esto es un vídeo 360, podéis girarlo No sé si este lo podré empalmar con el anterior O se subirán por separado Aquí está el salvo de spin ¿Ves ahí el fondo? No es la cola, ¿eh? Escúchame, ¿vamos a seguir para allá? ¿O quieres coger por otra calle? Coronavirus, vete para acá Rápido Pandemia ¿Dónde están las vallas? Yo espero que si no nos compramos algo Por lo menos nos lleve un buen coronavirus, para acaso Pandemia, tú imagínate este vídeo grabado en 360 Si te pones a mirar todas las cosas que salen Que ni siquiera nosotros estaremos viendo Te pones a girar la cantidad de easter eggs Que habrá por ahí Hostia, el graffiti Espérate, vamos a grabar Tiene un famoso grafitero de Valencia Que está haciendo aquí un mural chulísimo Rollo cyberpunk total Este es el chico de la camiseta amarilla ¿Se verá? No se ve muy bien Bueno, ahora sí, Batman y Robin Qué guapo ¿Vamos para allá? Es que esto es enorme Mira hasta donde llega Esta gente van Escúchame Esta gente van de marinero, ¿no? De Stranger Things Puede parecer, ¿no? Puede parecer Por ahí está la radio de Apunt Que suele estar conmigo Cora Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Qué adorable Qué chulo, ¿eh? Vamos para acá Mira, mira Mira, BB-8 Tamaño real además, ¿eh? Qué guapito Una clase de Jedi, mira De Pagawans No, 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 no Mira, este vídeo va a acabar con los putos dorayakis Ah, pero hay cola para comprar dorayakis La gente no sabe el mal qué es eso ¿Te han ganado dorayakis de verdad? Ah, sí, 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 sí Huelen poco bien, ¿sabes? Huelen que flipan Pintaza Venga, vamos para allá Quedan 30 segundos A esta zona de comidas Que esto es de la gordura máxima Porque huele todo súper bien, ¿eh? La verdad es que sí Oh, cómo huele aquí No he comido nada hoy Mamá Esta zona es como parece un parking, macho Esto luego a la hora de comer se petará Porque es temprano todavía, ¿vale? Pero se petará Bueno, pues nada Vamos a dar la vuelta y vamos para la zona de tienda Jack White Y caí medio limpe Ah, vale Podría dio el vídeo, va Dos segundos Tres Dos Adiós